Hola chicos, bienvenidos a mi canal, LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un momento sincero y sentido durante una transmisión en vivo al Ibrahim Jehan, el carismático actor turco habló obre sus emociones al Vara Esla Zirkoglu, arrollándolos obre los sentimientos que no nos quise desarrollar en ese caso en particular. A medida que se desarrollaba la transmisión en vivo, se le preguntó a Jehan obre su reacción al encontrarse con Zlatürkoglu, creando una atmósfera de anticipación entre los fanáticos que han estado seguiendo el vialle del dúo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Jehan conocido por su sinceridad no rejuicio expresar sus emociones. La revelación de Jehan brindó a los fanáticos una idea de las emociones que en unas y no escritas que sucedan entre los dos actores. El reconocimiento del impacto que es la Zlatürkoglu tiene el durante tales encuentros rusoña en admiradores que quedaron cativados por la kamika en pantalla y la camaraderie en la vida real del dúo. El momento se convirtió en un tema de conversión entre los fanáticos y las plataformas de redes sociales se llenaron de discusiones sobre la autenticidad de las emociones en el ámbito de las celebridades. De la franqueza de Jehan obre sus sentimientos a nadie otro capa la narrativa, enfatizando la naturaleza real y antirramecable de las conexiones humanas incluso dentro del glamoroso mundo del entrenamiento. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.